Música En sustitución a la almiranta Carmen Meléndez, el presidente Nicolás Maduro designó al general Gustavo González López como el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, quien es uno de los funcionarios que figura en la lista de sancionados por el gobierno del presidente Barack Obama. Hombre, trabajador, tiempo completo, 24 horas y comprometido. Nunca se niega ninguna tarea, por difícil que parezca o dura que sea. Para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense, garantizar la paz del país, la seguridad ciudadana y nacional. Nuevo ministro, mayor general González López. Vamos a luchar por la paz, la seguridad ciudadana. González López fungía desde el 2014 como director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia, un ente adscrito a la Vicepresidencia de la República, así como director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección a la Patria. Música Música